Según los registros oficiales de la Cruz Roja Nicaragüense, hubo una relativa calma de emergencias durante el fin de semana extendido. Entre las incidencias destacan el incendio en una funeraria ubicada en el Mercado Oriental. Estuvimos atentos a las 24 horas del día, como siempre lo damos en los 7 días de la semana, pero desde el viernes hasta el día lunes tuvimos 205 atenciones de emergencias, entre ellas accidentes, entre ellas emergencias médicas, traslados de casa a hospitales y destacan 27 accidentes de tránsito donde la Cruz Roja Nicaragüense tuvo participación directa y estuvimos atendiendo estos accidentes. También es importante mencionar que nosotros, como Cruz Roja Nicaragüense, también estuvimos presentes en el incendio en el Mercado Oriental, en la funeraria. Pero, bueno, al mirar que estaba controlado todo esto, dejamos el servicio especializado de emergencias de los bomberos unificados para el trabajo conjunto. Siempre es importante recordarle llamar a nuestras líneas directas de emergencia, al 128, donde vamos a atenderles para cualquier situación que se pueda suscitar. El funcionario aprovechó para brindar recomendaciones a los conductores, mientras manejan bajo las lluvias que están afectando el territorio nacional. Por favor a los conductores de vehículos, tener mucha precaución, utilizar las luces de emergencia, las luces de precaución, durante este tipo de lluvias, no cruzar estas calles que tienen mucha corriente, ya que también pueden provocar algún tipo de accidente o pueden llevar a la muerte a alguna persona que quiera pasar. Son nuestras recomendaciones no utilizar el teléfono en lugares abiertos. Recordemos que estas lluvias también vienen acompañadas de actividades eléctricas y el electromagnetismo del teléfono atrae algunos rayos. Siempre estamos atentos, nuestra red de filiales está atenta a nivel nacional desde nuestra sede central y lo instamos a mantener siempre la guardia con las medidas de protección, mantener la sana distancia, pero también el uso de la mascarilla y alcohol gel. Marcos Medina, Noticias 12.